Hablaremos esta noche de Dido y de la fundación de Cartago. Todos recordamos aquella enemistad entre Roma y Cartago, aquellas guerras que duraron tanto tiempo y que finalizaron estableciendo la superioridad de Roma, sobre todo el Mediterráneo. Pero hablemos de Dido y de cómo se fundó Cartago. Dido era la hija del rey de Tiro, Matán I. Tiro era una de las tres grandes ciudades de Fenicia, Biblos, Sidón y Tiro. Eran fenicios los cartagineses, pero lo que pasa es que los fenicios eran muy navegantes y muy colonizadores. Fundaban ciudades alrededor de todo el Mediterráneo. Cartago fue una de ellas. Y hay una ciudad de España que se llama Cartagena, que en realidad quiere decir pequeña Cartago. Ah, mire. Bien. Dido era hijo, hija mejor dicho, del rey de Tiro. Matán I. Muy bien. Tenía dos hermanos, Pigmalión y Ana. No confundir con aquel Pigmalión que se enamoró de una estatua que él mismo había hecho. Era otro. Es conocida, Dido, gracias a la novela de amor que escribió Virgilio, ¿no? Es parte de la Eneida. Pero la leyenda, que existía con anterioridad a Virgilio, desde luego, era la siguiente. Al morir el rey Matán, legó el reino a sus hijos y el pueblo reconoció como rey a Pigmalión, pese a que todavía era un niño. Dido, la hermana, se casó con su tío. Disculpenme. Sí, bueno. Fue un pequeño escándalo. Sí, sí, sí. Sicarva se llamaba el tío, ya me parecía. Es nombre de tío, ¿eh? Sí, sí. Y de tío que se casa con la sobrina. Por favor. Este tío, además, era sacerdote del templo de Heracles. En fin. Y, en realidad, el sacerdote del templo de Heracles era el segundo personaje más importante del Estado, atrás del rey. Ella, Dido, no lo amaba. Vamos, estamos ante gente grande. Sí, sí, señor. Esto no lo quería decir. Está muy bien. Pero veo en ustedes tanta probidad. No, no, no. Porque me atrevo a soltar esta verdad. Es que yo creía que lo amaba. No, no lo amaba. No tengo nada para decir. No estaba enamorada del tío. Bueno, bueno. Pero Pigmalión, el hermano, la obligó a casarse. Le dijo, tenés que casarte con el tío porque es rico y tiene muchos tesoros. Ah, ah, ah. Bueno. Ahora bien, Pigmalión hizo asesinar a su tío. Casate con tu tío, casate con tu tío. Es que me imaginé, para quedarse con la fortuna. Claro. Lo hizo asesinar para quedarse con los tesoros que habíamos mencionado. Pero no logró hacerse con aquellas riquezas, ya que Dido, la hermana, horrorizada por el crimen, huyó con los tesoros a cuestas. Es decir, no es que fuera ambiciosa. Es que estaba horrorizada por el crimen. Claro, sí, sí. Bueno, muy bien. Cargó secretamente los tesoros en algunos barcos y escapó acompañada de algunos nobles tirios, descontentos. Descontentos no sé de qué, pero bueno. Fueron también algunas doncellas y la otra hermana, que se llamaba Ana. Cuentan que durante la travesía, para burlar la codicia de Pygmalion, Dido, arrojó al mar, de manera ostensible, ¡Ay! Voy a arrojar todo esto al mar, unas bolsas que ella decía que estaban llenas de oro, pero que en realidad estaban llenas de arena. Bueno, bueno. Cuando llegaron a Chipre, se subió al barco un sacerdote de Zeus, movido por una advertencia divina. Allí, en Chipre, los compañeros de viaje de Dido, que eran muchos hombres, aquellos tirianos descontentos, de los que usted se acordará, raptaron nada menos que a 80 doncellas que se habían consagrado a Afrodita y las convirtieron en sus esposas. Dice, más sí. Bueno, sí. Y se casaron. Después se fueron al África y desembarcaron en un lugar llamado Útica, donde fueron bien recibidos por los pobladores de ese lugar. Dino le pidió a esta gente una porción de tierra donde establecerse y le dijeron, con mucha mezquindad y astucia, que podían tomar una extensión tal que pudiera ser abarcada por una piel de buey. Entonces ella tomó un cuchillito muy afiladito y pequeño y cortó la piel de un buey en forma de tira, una tira tan delgada que cuando quiso acordar era capaz de rodear una extensión bastante grande de tierra. Bueno, los habitantes de Útica no tuvieron más remedio que cedérsela y en realidad tuvieron buena relación. Solían enviarle regalos a los recién llegados y los animaron a que fundaran ahí en esas tierras una ciudad. Cuando cavaron en el primer emplazamiento que habían elegido, encontraron una cabeza de buey, lo cual les pareció de mal agüero, no sé por qué. Y decidieron cambiar de lugar y entonces excavaron en el nuevo lugar y ahí apareció una de caballo y ahí fue interpretado como una excelente señal. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Decían que el caballo tenía valor guerrero. Bueno, yo también, si me dan a elegir, me quedo con un caballo. Después de esto, Dido hizo elegir una fortaleza llamada Birsa que más tarde se convirtió en la ciudad de Cartago o, si usted quiere, Cart-Hadash, que en fenicio significa ciudad nueva. Es muy fácil el fenicio, el idioma fenicio. ¿Por qué? Por ejemplo, Cartago se dice Cart-Hadash y todo así por el estilo. Lo hicieron sobre un promontorio existente entre el lago de Túnez y la laguna Sevca Er-Riana que desembocaba en mar abierto. Esto les permitió hacer un puerto bastante bonito que a veces lo dibujan. Anda a saber si era así. Los aportes de nuevos colonos llegados de la metrópoli de Tiro fortalecieron la ciudad y el rey del pueblo vecino esto que vivían ahí se llamaba Jarbas viendo el poder que tenía Dido se sintió atraído y quiso casarse con ella. Bueno, fue, medio se la rimó como te llamabas qué sé yo y por ahí la amenazó con provocar una guerra si no se casaba con él. Hay gente que ya le entraba por la mala y ella temiendo lo que pudiese ocurrir si se rehusaba le pidió a Jarbas un plazo de tres meses con el pretexto de calmar mediante sacrificios el alma de su primer marido. una vez que recuerde el tío una vez pasados los tres meses Dido subió a una pira y se suicidó. Si parece que no le gustaba este muchacho Jarbas y sobre este tema Virgilio ha construido la novela de Eneas y ahí vemos al héroe Eneas arrojado por una tempestad a la costa de África y recogido por los habitantes de Cartago la ciudad fundada por Dido. En el curso de un banquete celebrado en honor a Dido Eneas narra sus aventuras. ¿Cuáles son sus aventuras? La guerra de Troya. Eneas venía de la guerra de Troya y entonces empieza a contar ahí en el banquete bueno entonces pusimos un caballo y dentro de él iban algunos guerreros y el rey de Troya se llamaba Príamo y la mujer se llamaba Écuba y como empezó la guerra bueno empezó porque él contaba todo. Bien y este mientras los compañeros de Eneas reparaban las naves Eneas se tomó un descanso en la ciudad gracias a la hospitalidad de la reina debía decir ¿no? y de poco poquito a poco vamos a decirlo se van enamorando bueno en uno del otro y una noche discúlpeme pero yo cuando se me suelta la lengua lo digo todo después de una cacería cuando una tormenta eso no se parece una tormenta no es la tormenta del tío vamos a cambiar el registro que ya estoy harto de esto ahí está no si hay algo que está mal bueno no importa no tenemos tiempo una tormenta si los encontró a los dos ahí en medio del campo y buscaron cobijo en una cueva en una gruta no se detenga no se detenga espere bueno ella se convirtió en su amante bueno por voluntad de Venus dijo ella ¿a qué Venus? dijo él instigación de Juno también estamos usando contrariamente a nuestra costumbre del programa los nombres romanos de los dioses ¿por qué? y porque esto estamos hablando de la Eneida en un libro escrito por Virgilio que era romano Juno era Hera y Venus era afrodita bueno pronto el rey Jarbas el que pretendía a Dido ¿se acuerdan? el que la amenazó con la guerra se enteró de esta aventura e indignado porque ella había preferido a un extranjero antes que a él le pidió a Júpiter es decir a Zeus que alejara a Dido de Eneas bueno Júpiter conoce los destinos y sabía y sabía que todo esto debía permitir que naciera Roma pero él sabía que Roma debía nacer lejos de las riberas de África y entonces le dio Júpiter a Eneas la orden de partir de abandonar Cartago tómatelas Eneas porque sabía que Eneas estaba destinado a participar en la fundación y en la grandeza de Roma Dino al saberse abandonada levantó una gran pira y se quitó la vida arrojándose a la llama pero ¿cómo? ¿no se había inmolado ya? no habrá sido la descripción de este episodio no claro este es lo que escribió Virgilio bien esto es lo que escribió bueno acá entonces son dos versiones del mismo suceso al saberse abandonada Dido levantó una gran pira y se quitó la vida arrojándose a la llama ¿qué hizo Virgilio? le agregó a Eneas le agregó a Eneas y parece que antes de inmolarse Dido exclamó tengo acá las palabras ¿en serio? es exactamente lo que dijo y vosotros oh tirios cebad vuestros odios en su hijo y en todo su futuro linaje ofreced ese tributo a mis cenizas que nunca haya amistad ni alianza entre los dos pueblos ah ah alzate de mis huesos oh vengador destinado a perseguir con el fuego y el hierro a los advenedizos hijos de Dármano yo te ruego que ahora y siempre y en cualquier ocasión en que haya fuerza bastante lidien ambas naciones playas contra playas olas contra olas armas contra armas y que peleen también hasta sus últimos descendientes es decir le sirvió esto a Virgilio para hacer un presagio sobre la guerra contra Cartago que él ya conocía que él ya conocía según el poema así nace el odio de los cartagineses por Roma odio que llevará como hemos dicho a las guerras púnicas aquellas amenazas de lenda es Cartago Cartago debe ser destruida la historia de la fundación de Cartago con la ingeniosa argucia de delimitar una superficie mediante una cuerda formada por las tiras cortadas de la piel de un buen es el origen de un famoso problema matemático que es hallar la forma de la mayor superficie que se puede delimitar con un perímetro de una longitud dada es un problema engañosamente sencillo junto a otros similares que son denominados problemas de isoperímetro bueno no viene al caso bien después como ustedes saben la historia terminó con el triunfo de Roma y Cartago fue destruida brutalmente de tal manera que todos ustedes recuerdan que no contentos con haber derrumbado todos los edificios y saqueado los romanos araron la tierra sobre la que estaba construida Cartago y sembraron sal así que eso es lo que quedó de Cartago linda historia esta de Dido de Eneas y de Virgilio que vino a unir una historia más o menos creíble con otra absolutamente increíble pero mucho más artística señores con qué canción vamos a ilustrar esto bien vamos a escuchar en homenaje al tío Sicarva que fue el primer marido de Vido la canción que se llama justamente Mi Tío claro justamente que proviene de una famosa película francesa se acuerda con Jacques Taty bueno tenemos la versión de una gran cantante francesa Jacqueline François mi tío dedicado al tío de Vido el tío y marido extraordinario fue compuesto especialmente pensando en esto no ya que estamos podemos dedicarle a todos los tíos a todos los tíos del mundo a todos los tíos del mundo y si si todos los tíos del mundo se dieran la mano sería un desastre me parece que se la están dando con cómo está el mundo 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 y si se la están dando Gracias.